Hijo, hijo, dame duro ese pilón Hijo, hijo, que se acabe de romper Hijo, hijo, que en el monte hay mucho palo Mi papá lo sabe hacer Hijo, 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 ya me duele la cabeza Hijo, hijo, de tanto doliado el pilón Hijo, hijo, es para engordar un cochino Y comprame un camisón Hijo, hijo, a llamar a cara de diablo Hijo, hijo, de corazón de demonio Hijo, 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 que tiene la bemba negra De levantar testimonio Hijo, 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 y la zoqueta se cree Hijo, hijo, que todo se lo merece Hijo, 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 y vive en un piazo de rancho Que el viento se lo estremece Hijo, 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 yo no quiero hombre casado Hijo, hijo, porque huele a matadura Hijo, 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 yo no quiero solterito Que sabe a piña madura Hijo, 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 hijo Hijo, 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 hijo